Se que esto ya no tiene sentido Poquito a poco se murió el amor Ya no quiero dañarte el corazón, no Quiero tenerte cerca, pero solo es que me acostumbré No hay amor, bebé, olvídame Olvídame, sé que será difícil, baby, yo lo sé Nos hemos lastimado mucho y no está bien Baby, no está bien Olvídame, sé que será difícil, baby, yo lo sé Nos hemos lastimado mucho y no está bien Baby, no está bien Me la paso pensando en la habitación Poco a poco se hizo mierda la relación Estábamos atados sin sentir amor, hiriéndonos Y ahora no sé qué va a pasar Yo no quisiera volver Te va a lastimar, los dos nos hacemos daño Me engañaste, engaño Se fue por el caño Todo lo que pasamos Y ahora no sé qué va a pasar Yo no quisiera volver Te va a lastimar, los dos nos hacemos daño Me engañaste, engaño Se fue por el caño Todo lo que pasamos Olvídame, sé que será difícil, baby, yo lo sé Nos hemos lastimado mucho y no está bien Baby, no está bien Olvídame, sé que será difícil, baby, yo lo sé Nos hemos lastimado mucho y no está bien Baby, no está bien Quiero tenerte cerca pero solo es que me acostumbré No hay amor, bebé Olvídame, yeah ¡Gracias por ver el video!